El pasado domingo 7 de mayo se corrió una carrera de mountain bike, Vertical Bike Nogolí 2017, una competencia que puso a prueba a los escaladores ya que la cuesta de Nogolí tiene aproximadamente unos 18 kilómetros, desde el murallón del dique hasta el mirador. El sector seleccionado para el evento fue de 9 kilómetros, pero con un desnivel acumulado de más de 1000 metros y una pendiente promedio del 15%, un escenario fascinante para enfrentarse a un ascenso épico. Y representando a Villa General Begrano estuvo Matías González, quien logró un excelente resultado. Ganó la general y en su categoría. A través de su Facebook, el ciclista local expresó. Una carrera distinta y dura, así las hay, 9 kilómetros de subida con rampas que te demolían las piernas. Pude quedarme con la general y la categoría, muy contento. Gracias a mi familia y amigos que me acompañaron y al Team Benzo Argentina.